La pluma con criterio El movimiento de los distintos objetos existentes en el universo puede ser percibido gracias a la relación que existe entre la velocidad a la que dichos objetos se mueven y la velocidad con la que estos cambios de posición o estado pueden ser capturados por algún sistema de detección como lo es nuestro ojo. Por ejemplo, al observar las ruedas de una bicicleta desplazándose, solo vemos los círculos de los rines, pero no los rayos, a menos que parpadeemos rápidamente, justo con la misma frecuencia a la que giran las ruedas. Lo mismo sucede cuando vemos las películas, cuyos cuadros o fotografías solo podemos apreciar como imágenes congeladas al momento en el que abrimos y cerramos los ojos, al menos con una frecuencia de 24 veces cada segundo. Parpadear a estas velocidades es algo que lleva a sus límites al ojo humano, y por ello mismo los cuadros de la cinta son apreciados como una película, un movimiento continuo. En el mundo microscópico, el de los átomos y sus inquietos electrones, sucede exactamente lo mismo, pero a velocidades considerablemente más elevadas. Verbigracia, los electrones realizan transiciones en el orden de los atosegundos, es decir, en fracciones de trillonésimas de un segundo. Por tanto, para poder ver el movimiento de las partículas que integran a los átomos y moléculas, se requiere de cámaras capaces de emitir y detectar pulsos luminosos con duraciones en esos órdenes de magnitud. Algo que lograron hace tiempo los ganadores del Premio Nobel de Física 2023, Anne Lillier, Pierre Gaustini y Ferren Krautz. Pero ahora, un equipo internacional de científicos, encabezado por Linda Jung, del Laboratorio Nacional Argon y la Universidad de Chicago, Yao Song Li, de la Universidad de Washington, ambas en los Estados Unidos de América, y Robin Santra, del sincrotron alemán de electrones y la Universidad de Hamburgo en Alemania, han dado un paso más en el avance de las técnicas de espectroscopía de ultra alta velocidad, al efectivamente lograr capturar imágenes en instantes del orden de los atosegundos de los núcleos atómicos. A estas elevadísimas velocidades, los núcleos y sus electrones ionizados aparecen quietos, lo que ayudará no solo a probar la estructura de estas entidades microscópicas, sino también a indagar en la evolución de las reacciones químicas que suceden entre moléculas. Lo anterior dicho sin aberraciones, soy Erick Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en X, Instagram y Facebook como arroba doctorerickrosas.